Hola, ¿qué hay? Bueno, vamos con este tema de Amaral, que en cuanto a acordes es bastante sencillo porque tiene cuatro acordes solo. Así que... pero tiene su miguita en la mano derecha. Bueno, lo de siempre. Hacemos una demo y si os gusta cómo suena, al final del vídeo, el tutorial. Vamos a hacer una cosa. Vamos a respetar la posición original de ellos, que la tocan en Do mayor, así que la vamos a tocar en tono de chico, pero con la misma posición. En el tutorial después explicamos cómo se podría tocar sin cejilla para nuestra voz, ¿vale? ¿Vale? Venga, lo dicho. Y si eres mujer, pues solo tienes que quitar la cejilla y poner la misma posición entre los dedos. Venga, al final explicamos, que me estoy liando. Venga. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Como Nikolas, Ketcher, ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, Y veo que él no había me entendía, un rozón en una isla cierta. Un, dos, tres, y... Soy el lleno de trato primavera Voy en tres, un pasado, un patio en mi bandera Será tu voz, será el lujón Será la luz que está mi campeón Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por favor Como lo único es que te vienes a ver No tengo ganas más allá de esta cena Es un misterio a cada una noche llena Será tu voz, será tu corazón Serán las luces de esta vitalidad Será que suena mi mar y mi amor Pero esta noche moriría por favor Será el champán Será el color de tus ojos Es un misterio a cada una de las dos Pero esta noche moriría por favor Será tu voz, será el licor Será las luces de esta vitalidad Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por favor Bueno, pues podrá ir Iría el tema Veis que la mano derecha tiene su miguita, ¿vale? Entonces vamos a desglosarla Como os decía, la canción tiene solo cuatro acordes Que serían, si la tocamos en la misma posición que ellos Serían do, la menor, fa y sol Imaginaos que somos una chica Bueno, no os lo imaginéis Si lo sois, pues no sois Que ya lo habréis imaginado muchas veces Se me va Entonces variéis aquí, ¿vale? El tono de Amaral es este Vale, esos cuatro acordes Si fuerais un chico, una voz media de chico, varito, no Yo recomendaría hacerla en sol Si tenéis tejilla, a mí me gusta como suena la posición de ellos, ¿vale? Entonces le pongo la tejilla aquí Y me la pongo en fa Porque pasarlo hasta sol sería demasiado, yo creo Entonces, ¿cómo lo hacen? Vale, si no tenemos esto a mano Que muchas veces sucede que no hay Sol es una buena posición para hacer la canción Entonces simplemente En la partitura que tenéis en música a tu lado Donde pone do, lo cambiáis por un sol Donde pone fa, lo cambiáis por un do Donde pone la menor, lo cambiáis por un mi menor Y donde pone sol, lo cambiáis por un re Y toda la canción sería igual con esos cuatro acordes, ¿vale? Ya sabéis que cada canción la podemos tocar en el tono que queramos Entonces sería, si la hiciéramos en el tono de sol Sería Sol, do, mi, re ¿Vale? ¿Vale? Bien Pues hasta ahí los cambios de tonalidad Pero supongamos que estamos en posición de do o en la que queramos Mano derecha, que esta va a ser siempre igual Así que vamos a hacerla aquí Donde estábamos Decíamos que Vamos a tratar de buscar Tiene dos ritmos o tres diferentes esta canción Dependiendo la fase en la que nos encontremos La intro es muy característica, ¿vale? Entonces hace Percutimos casi todos los golpes que hacemos Serían Do, 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 fa Pero fijaros que el fa lo que hago es Golpeo en do Y acabo en fa El fa en vez de hacerlo así Si queréis podéis, ya sabéis Esta vez ya nos abramos la cejilla Pongo Estos cuatro dedos Dos ¿Vale? Dos ¿Vale? Ellos hacen así Do, 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 fa, la, sol Ya sabéis que a mí me gusta eso, percutir el ritmo, porque si nos lo metemos en la cabeza, que ese es el ejercicio que hay que hacer, luego hay que traducirlo simplemente. Con las manos sería, y esto lo llevamos a la mano derecha, vale, si os resulta muy difícil hacer el, este lo podéis hacer sin el cambio de ese, fijaros, Y para cantar las estrofas sería este mismo ritmo, Vale, una cosa que algún alumno que tuve en clase lo hacía mal, metían en todas las estrofas, hacían do, fa, la y sol, Y realmente lo que haces en la tercera frase de cada estrofa, fijaros que empieza en la menor en vez de en do, sería Es casi igual pero no lo mismo, en vez de hacer do, fa, la, sol, hace la, fa, do, sol, Bien, y hay un momento en el que nos cambia de ritmo, que sería cuando entra el, será tu voz, Entonces, llegaríamos con el, entraríamos con la que empieza en la menor, No hay angre y sin pasado, ni patria, ni bandera, la, pa, 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 Bueno, aquí podríamos meter diferentes ritmos, porque como he estado con una guitarra solo, Pues podremos hacer diferentes cosas, vale, uno sencillo sería todo hacia abajo, Y volveíamos, vale, ese es un buen ritmo que nos puede valer, Yo si escucháis hago un pelín diferente, le pego alguna para arriba, sería Pero casi ni se perciben, las que le doy para arriba, fijaos que ni se perciben, Le pego un golpe fuerte Podéis practicarlo Y, bueno, cuando hace esta parte, en alguna de las estrofas, lo que hace es cortar el último sol, cara La última cena para los dos, pero esta noche moriría por vos Vale, es un, digamos, una, joder, un golpe bastante sencillo, vale, nos quedaríamos en el sol Podéis hacer esto Vale, levantáis estos dos y los pisáis ¿Vale? Simplemente lo importante es la mano derecha Aunque no levantara nada aquí, sería Y si la estuviéramos haciendo la canción el sol, que decía, vale, si la queréis hacer aquí Podríais hacer así, vale Bueno, que he hecho un vídeo bastante largo, eh Ya veis que la mano derecha tiene su miga, así que si os interesa, pues lo escucháis bastantes veces, la practicáis Porque en cuanto a cortes es bastante sencillita Un saludo, ya sabéis, musicaturado.com